Yo te tengo que felicitar a ti como periodista por esa iniciativa y también a Últimas Noticias por haberte dado el apoyo y la oportunidad de crear eso que ya es una especie de espacio fijo que está ahí que tú estás ganando y que se ha construido, ya es una sección que tiene nombre propio en toda Caracas y en toda Venezuela porque nosotros estamos acostumbrados a tener muchas iniciativas, pero las iniciativas mueren a los pocos días y las abandonamos hay iniciativas que duren nueve años como la tuya en el plano periodístico, deben haber pocas porque en Venezuela nos encanta inventar cosas, pero no le damos seguimiento y continuidad yo creo que estos hechos hay un trabajo importante y no lo podemos perder porque ya es como un derecho adquirido de las comunidades más pobres, de los barrios, de tener siempre en el tapete lo que está pasando en esas comunidades más necesitadas así es que te quiero felicitar por ese trabajo, no me imaginé nunca cuando hicimos aquella primera vamos a decir aquel primer trabajo, nunca me imaginé que ibas a construir lo que has logrado construir me encanta verte ahora nueve años después, quiero volver a verte en nueve años más que sigas construyendo esto que has hecho, porque estoy seguro Olga Maribel que tú ahí humildemente con tu bolígrafo, con tu máquina de escribir yo estoy seguro que tú le has cambiado la vida a más de una persona porque también he visto que a veces algún burócrata o algún funcionario público entre los cuales yo he sido en algún momento, fui también funcionario público en algún momento abrió el periódico y vio algo y levantó un teléfono, hizo una llamada y llamó a alguien y dijo, epa, ¿qué pasó con tal proyecto? ¿qué pasó con esta otra cosa? estoy leyendo aquí que una cosa que dijimos que se iba a hacer no se hizo y estoy seguro que a más de uno le has cambiado la vida haciendo que las cosas cambien, que las cosas mejoren que alguien haga algo que tenía que hacer y que no ha hecho, gracias a una denuncia a tiempo bien formulada y bien hecha, con respeto, con seriedad periodística yo creo que el drama social que vivimos en Venezuela está intacto ese que tú empezaste a fotografiar, a describir, a reportar desde hace nueve años sigue estando allí, tenemos millones de venezolanos que viven en condiciones infrahumanas es decir, son seres humanos que no viven como seres humanos que viven, algunas veces me da pena decirlo como venezolanos, viven más como animales ese día cuando nosotros fuimos a esa comunidad con Apolonia vimos por ejemplo una madre con cinco niños en una casa más pequeña, digamos de menos de cuatro metros cuadrados donde lo que había era un colchón, ahí estaban los cinco niños y no había comida, recuerdo que había una nevera sin electricidad que la abrimos, no había comida y cuando le preguntamos que iba a comer ese día nos dijo, no sé lo que llegue, lo que algún vecino traiga y así viven millones de venezolanos el principal problema de Venezuela y de los venezolanos es la pobreza la pobreza es el principal problema de los venezolanos que viven en pobreza y también es el principal problema de los venezolanos que no vivimos en pobreza es decir, el principal problema que tenemos todos los venezolanos es la pobreza y las consecuencias que eso trae para el país en el fondo de nuestros problemas, por ejemplo cuando hablamos de la inseguridad bueno, es verdad que la inseguridad no se debe exclusivamente a la pobreza pero también es verdad que la pobreza que tenemos en Venezuela ofrece un excelente caldo de cultivo para la delincuencia mientras que nosotros pensemos que el estado venezolano es rico que los venezolanos somos millonarios y súper ricos porque tenemos petróleo mientras que pensemos esa mentira porque Venezuela puede tener mucho petróleo pero los venezolanos no somos pobres a lo mejor Venezuela es rica, los venezolanos no somos pobres en términos generales, los venezolanos no comemos completo nos vestimos mal, no tenemos para curarnos, el que se enferma aquí va rebotando hospital en hospital a ver quién le da una mano esa es la verdad, es la realidad de Venezuela ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? CC por Antarctica Films Argentina